El Carnaval de San Andrés Islas se vive con la voz romántica de Nelson Velázquez Y con Nelson Velázquez, el Morre Romero Además, la banda Sábado de Gloria de Cotorra Sábado 22 de Noviembre, Lugar, Ola en Chile Compra tu boleta ya en Coco Loco Invita Aguardiente Cristal Sin Azúcar Ron Viejo de Caldas y Chivas Regal